Bien señores, a continuación les voy a presentar las jugadas del mejor fútbol del país, señores, el fútbol de la región del Istmo y la prueba está con diferentes campeonatos a nivel nacional y aquí se juega el mejor fútbol amateur de todo el país, señores, la región del Istmo y a continuación les voy a presentar los mejores goles de este fútbol semiprofesional, aquí viene el primero, se trata del golazo del señor Víctor Contreras del equipo de Istepec, vean en qué forma, con qué elegancia el señor prende de izquierda y con la ayuda del defensor, el balón termina pegado al poste para hacer un golazo en el partido de Istepec contra Sanatepec, precisamente aquí viene este golazo de Norberto Castillo, el gran Schuster de Comitancillo, señores, qué golazo, con qué estilo, con qué elegancia, con qué personalidad, el Schuster de pierna izquierda, vean de qué forma viajó el balón para terminar al ángulo, aunque el portero se lanzó, pero nunca pudo llegar al espacio y así lo festeja Norberto Castillo, el gran Schuster de Comitancillo, porque sabe que acaba de hacer un golazo en este fútbol semiprofesional del Istmo, ahora viene Freddy Jiménez para cobrar un tiro penalti, lo hace con maestría para engañar al portero y hacer este bonito gol, Diego Álvarez en el mismo partido contra Comitancillo viene disparo, comiendo polvo, pero terminó en la red de la portería, así Diego Álvarez ausinó este golazo de Carlos Sánchez, solo frente a la portería y enseñando todavía, la playera mete el cabezazo para hacer esta bonita anotación en el mismo partido, ahora nos vamos precisamente con los goles, los mejores goles de esta jornada, entre Niltepec y San Blas Atempa, el primero de Obed Castillejos, que golazo, si no esta jugada de Henry Cruz, que solamente empuja el balón y eleva la vista al cielo, otra vez Henry Cruz por toda la banda, se lleva al defensor, saca al portero y empuja para hacer una anotación de manera personal, se llevó al defensor por toda la banda, frena tantito para engañar a su rival con un movimiento de cadera, se quita el defensor y saca al portero de esta forma, para hacer esta bonita anotación, Henry Cruz fue la figura de este partido precisamente, ahora otro golazo también, aquí de Niltepec, se trata de Arbe y Espinosa, sale para recibir el balón de espalda, salta y gira la cabeza, aunque la salida del portero quedó corto, pero es un bonito gol de Arbe y Espinosa del equipo de Niltepec, continuamos con este gol de José Francisco de Sales de San Blas Atempa, que saca al portero para hacer esta anotación, o si no este de Manolo Sánchez, recibe de espalda el balón para quitarse al portero y hace esta bonita anotación, ahí Manolo recibe el balón de espalda, se da la vuelta, se quita al defensor, se le queda el balón y ante la salida del portero, empuja para hacer esta bonita anotación para su equipo, Yesid, continuamos con más mejores goles señores, ahora nos vamos con Antonio de Jesús Morales, vean que forma prende el balón de pierna derecha, y con mucha colocación, el portero de Mixequía se quedó parado, esta jugada también dentro del área, Tehuantepec contra Istepec, un penalti claro, más que el agua señores y se marca la pena máxima, viene ahora Víctor Alfonso Contreras, frena en su carrera para engañar al portero y empuja del otro lado, ahí vemos la carrera del señor Víctor Alfonso, frena y de pierna izquierda, empuja el balón al otro lado para engañar al portero y esto han sido los mejores goles del fútbol semiprofesional.